Bueno, bueno, bueno gente, una locura de cosas que están pasando en estos justos momentos y cosas muy buenas que la verdad me alegran muchísimo porque todo lo que es gratis viene muy bien como lo estás viendo en el título, están o van a regalar GTA V para PC gratis en Epic Games Store la compañía creadora de Fortnite, de Gears of War y todo esto, increíble gente, lo van a regalar y bueno, ¿cómo es que se sabe esto? cuando tú intentas borrar cosas de internet que ya ha subido es porque no quieres que la gente se entere, pero sí lo vas a sacar entonces bueno, aquí tenemos rápidamente, les digo el video no va a ser muy largo el tuit de Epic Games, yo ya comprobé esto primero pusieron una bóveda, que si encuentro fotos se las voy a poner por pantalla pusieron esta bóveda donde mostraban que un juego gratis, que no sé qué pero antes de poner esa bóveda habían puesto un tuit de GTA V como tal la bóveda se abría, un video, la bóveda se abría y salía un pequeño trailer de GTA ese, digamos que ese pequeño trailer no duró mucho en internet, se eliminó completamente después pusieron la foto de la bóveda que ya les mostré y después de la foto de la bóveda empezaron a experimentar problemas en el tráfico del servidor de Epic Games de hecho en este tuit se describe que hay muchos tiempos de descarga muy lentos errores tipo 500 o crasheos de launcher y efectivamente vean, yo tengo buen rato con el launcher así y no se abre entonces bueno, hay problemas con el launcher de la cantidad de gente que está entrando recomendaciones propias, obviamente esto va a pasar, o sea, esto se va a averiguar el día 21 de mayo todos atentos al día 21 de mayo porque ese día vamos a estar ya pudiendo ver si es verdad o si es falso el GTA V gratuito, que por cierto se supone que va a ser la versión más top de todos los GTA entonces está muy cool, o sea, a la más top me refiero, no sé si la Premium Edition o algo así pero bueno, va a estar increíble, recomendaciones del Papi 01 para todos ustedes descarguense el instalador, háganse una cuenta de Epic Games si no pueden en el instalador, háganse la cuenta directamente en la página de Epic Games y de hecho, si pueden, háganse varias cuentas para que así tengan varios GTAs y bueno, si algún día ya no existe el GTA gratis, pues ya pueden vender esas cuentas o pasárselas a un amigo o a su hermano, no sé hay una cantidad de posibilidades que hacer con GTA gratis así que háganlo, como les digo, todo esto es de Epic Games, descarguense Epic Games y bueno, no es cuestión pagada ni nada de esto pero de verdad, hay que aprovechar las cosas gratis que son muy muy buenas y bueno, un juego AAA de esta magnitud, con esta cantidad de contenido gratuito en Epic Games, increíble eso sí, prepara tu disco duro porque pues va a pesar aproximadamente 100 GB yo me imagino, más homenillos y aparte, pues la computadora mira, la computadora no ocupa ser algo tan potente si tu laptop, si tu PC te corre Fortnite te va a poder correr GTA por lo menos a 30 cuadros por segundo entonces, pues bueno, ahí están más o menos las aproximaciones como te digo, GTA está muy bien optimizado tú puedes bajar resoluciones, gráficos, texturas y demás para que el juego te corra hasta en una tostadora así que no tengas miedo por eso gracias por ver este video, yo soy SR1 y a disfrutar porque los juegos gratis se vienen gracias a esta cuarentena nos vemos, cuídate muchísimo, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!